Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, Herberro Music Plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas Iniciemos de inmediato Mi gente, las redes sociales están prendidas por arriba y por abajo Resulta que Lápiz Consciente, el papá del rap, a.k.a. El Abusador Acaba de hacer esta publicación en su cuenta de Instagram Al parecer, hay personas que se quieren lucrar con las redes sociales de Lápiz Consciente O quieren hacerse pasar por él para engañar a sus seguidores y al público en general Pues él acaba de hacer esta publicación donde le dice a sus seguidores que él no usa ni Twitter No usa ni Facebook, ni usa otra red social que no sea su cuenta de Instagram oficial la que está verificada O sea, no se dejen engañar de que si ustedes ven por ahí, de que alguien le tira, de que alguien quiere hacer fiesta Mentira, eso no es el papá del rap El papá del rap informó que solamente usa esa cuenta que está ahí, que ustedes están mirando Su cuenta verificada de Instagram Para todo tipo de publicación personal, o sea, de él Así que ya ustedes saben, mi gente Anteriormente el papá del rap también presentó un comunicado referente a este Presentando papeles, que es lo otro, jurídico Y instándole a la población, a la sociedad que él solamente usa esa cuenta oficial de Instagram Así que ya ustedes saben, no se dejen engañar, mi gente Por otro lado, mi gente, Arcángel La Maravilla, a.k.a. La Mara ¡Wow! Viene de hacer un soldado de 7 noches, de 7 días consecutivos En el Coliseo de Puerto Rico 7 presentaciones Oye, eso no es fácil Ustedes saben lo que es 7 presentaciones, una detrás de otra Iniciando así el 2 de febrero y culminando el 8 de febrero Y la última presentación llevó a Bad Bunny, el conejo malo Oye, con una presentación espectacular Haciendo alusión de aquel video de la canción Tú no vives así Llevando el carro de lado Los hombres encapuchados Casi la vetimenda que ellos usaron en aquel video Oye, llevó esa escena redactada en vivo Para todo este público que estaba ahí en el Coliseo esa noche Y eso fue una locura total Pero no solo eso Díganme ustedes, ¿quién se presta para ser un soldado? De 7 noches consecutivas, una detrás de otra Oye, eso es increíble mi gente Nada más con tú llenar ese Coliseo por 7 noches Llenar todas esas boletas Tú tienes que tener un repertorio grandísimo Tú tienes que ser un artista de calidad Para que esas 7 noches consecutivas Ese Coliseo se te llene Y alcanje la maravilla Oye, dio a demostrar la grandeza De su carrera artística A través de la historia Dio a conocer su trayectoria en la música Que no es cualquiera que hace eso De 7 noches consecutivas En el Coliseo de Puerto Rico Imagínate tú la lucha que le da A un artista urbano en Santo Domingo Llenar el estadio olímpico Solamente con una sola presentación Se requiere de un tiempo Para vender todas esas boletas ¿Verdad que sí? Pero alcanje la maravilla Fue 7 noches consecutivas En el Coliseo de Puerto Rico Si no es el más grande Es uno de los más grandes estadios Allá en Puerto Rico Oye, y alcanje hizo eso, señor Es grande la artista, ¿verdad? Sí, mi gente Bueno, mi gente Hemos llegado a la parte final De este contenido Gracias por estar aquí hasta el final Denle like al video Así con su pulgar Denle su comentario Respecto a todos los que escucharon Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que así estén al tanto De todo lo que nosotros publiquemos Todas las publicaciones Una detrás de otra Porque estamos trabajando Para mantenerlo entretenido E informado De todo lo que pasa en el movimiento Con respecto a sus artistas Y figuras favoritas Recuerden que esto es El Berro Music Ya ustedes saben Gracias por estar aquí Ay, bendiciones